¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a La lengua en el oído. En el contexto de la guerra civil española el poema titulado Para la libertad sangro lucho per vivo que musicó Joan Manuel Serrat en 1972 es un canto a la libertad desde el punto de vista del bando perdedor, el denominado bando republicano. No vamos a hablar de política sino del significado poético del texto. Miguel Hernández nació en Orihuela en 1910 y murió víctima de la tuberculosis en la cárcel de Alicante en 1942. Su obra poética está formada por los siguientes títulos. Perito en lunas de 1933, El rayo que no cesa de 1936, Viento del pueblo de 1937, Cancionero y romancero de ausencias escrito entre 1938 y 1941 pero solamente publicado en 1958, es decir, póstumamente. y El hombre acecha escrito entre 1937 y 1938, publicado inicialmente en 1939 en una edición que fue secuestrada por el régimen franquista de manera que no se publicó de forma íntegra y total hasta 1981. Miguel Hernández también escribió Teatro, Quién te ha visto y quién veis, Sombra de lo que eras, de 1933, y El labrador de más aire, de 1937, son las dos obras más destacables en este género. Por tanto, vamos a comentar el poema Para la libertad sangro lucho per vivo, perteneciente al libro El hombre acecha, de 1939. Pero no sin antes aclarar que este texto es en realidad la segunda parte del poema titulado El herido, como vemos en esta imagen de la primera edición del libro que no llegó a publicarse en vida de Miguel Hernández, tal y como hemos dicho antes. En las tres primeras estrofas que forman una unidad dentro del poema, la libertad, que es el tema del texto, se convierte en un motivo vital que sólo tiene sentido dentro del ambiente bélico o de profunda hostilidad al que se está refiriendo Miguel Hernández, como deja bien patente el campo léxico o el campo semántico general, con los términos sangrar, luchar, pervivir, cirujanos, cautivo, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, balazos, golpes de mis pies, de mis brazos, cuencas vacías, herida, árbol talado o carne talada. La sangre está representada por los términos corazones, venas, y nos referimos a la sangre como principio vital y principio emocional, no sólo en el sentido bélico. Algodones, por su parte, alude también a las heridas de sangre. El significado general del poema se apoya en el sentido de la libertad entregada a una causa, que no es otra que el sufrimiento humano provocado por una situación de desgarro vital y de enfrentamiento bélico. De ahí que repita la expresión para la libertad al inicio de las tres primeras estrofas. El poeta todo lo entrega a la consecución de esa libertad. Nos está diciendo que entrega su vida en cuerpo y alma a esa libertad o a ese concepto de libertad. Fijémonos en la estrofa central. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Esta es la estrofa que no tuvo en cuenta Joan Manuel Serrat en su versión musicada, quizás por efecto o por prohibición de la censura franquista que se encontraba en sus últimos momentos. La estrofa cuarta justifica lo que ha expresado en las tres primeras. La libertad, pese a ser destruida, tendrá la suficiente fuerza, nos dice mediante metáforas, para resurgir y convertir la muerte en vida y para poner esperanza en algo que ha sido arrasado por ese ambiente de enfrentamiento. La última estrofa continúa proyectando en un sentido más esperanzador, si cabe, la fuerza de la libertad. Es decir, el poeta que ha dejado su cuerpo y su alma en la lucha por esa libertad tendrá la capacidad, como en una resurrección, de volver a la vida. Porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. El árbol es símbolo del ser humano y del cuerpo humano, el símbolo del hombre. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño. Porque aún tengo la vida. Y es todo. Muchas gracias y seguimos viéndonos en más vídeos de La Lengua en el Oído. ¡Gracias!